Hola a todos, en un vídeo anterior veíamos cómo podíamos generar 400 voltios para pruebas de laboratorio, pruebas de aparatos, etcétera, con 4 transformadores. Hoy mostraba el esquema de cómo se podían configurar los mismos, colocados entrada, 12 voltios de salida, 12 voltios de salida del siguiente transformador, a lo que sería su entrada, las entradas, puentearlas, obteníamos los 400 voltios, lo montábamos en el esquema en un momento, pues vamos a ver ahora cómo el guarde con 4 transformadores se puede realizar con 3 transformadores, tal como dejaba el comentario, metaconta en el vídeo. Estaba haciendo pruebas, es completamente factible el poderlo hacer y funciona, con 2 transformadores, lo comentaré, no es factible el poderlo realizar y ya veremos por qué no. Pues nada, mediremos ahora el circuito para demostrar que tenemos los 220 voltios de entrada, tal como veis, en España son más de 220, son 230, según donde esté situado puede ser incluso algo mayor, como aquí, que son 238, vemos el voltaje de salida de cada trafo, siempre hay unas pérdidas, por lo tanto, no volvemos a tener los 230, sino que tenemos algo menos, tal como veis, vemos los 12 voltios, y cambiando la escala, veréis cómo quedan en unos 11 aproximadamente, 10, algo, y ahí el otro, 11,20, pues montamos las pinzas de cocodrilo para poder medir con mayor facilidad, y gracias al puente que tenemos entre los 2 transformadores, si medimos entre sus extremos, tenemos prácticamente, o tenemos realmente, los 400 voltios que comentábamos, en este caso, 407, para pruebas de laboratorio, pruebas de aparatos, etc., que tengáis que realizar. Pues, vamos a desconectar esto, hago la prueba, el cambio de los cableados, y veremos cómo en lugar de con 4 transformadores, se puede hacer perfectamente con 3 transformadores. Lo primero que hacemos es quitar la alimentación, he soltado la toma de enchufe para que no haya voltaje, quitamos la alimentación de uno de entrada de uno de los transformadores. Dejaremos los cables al aire, desconectamos su salida, eliminamos el transformador, y conectamos en paralelo con el otro transformador, el que tenemos, suelto. Tenemos ahí conectado el primero, conectamos el segundo, y con esto, nos quedará un único transformador de entrada, y dos transformadores en paralelo de salida. Volvemos a alimentar el conjunto, volvemos a comprobar la tensión que tenemos de entrada, que igual que antes, tenemos 237, comprobaremos la tensión de salida de uno de los transformadores, están 199,200 voltios, comprobamos la tensión del otro, 174, y comprobamos los laterales, tenemos algo menos que antes, tenemos algo menos de los 400 voltios, debido a las pérdidas de los dos transformadores, si el primero que tenemos en cabeza tuviera una intensidad suficiente, una intensidad más elevada que este, que tiene 0,2, 0,3 amperios, nada más, conseguiríamos realmente los 400 voltios. Estos trafos, como son de baja calidad, o mejor dicho, son de poca intensidad de salida, hay una pérdida de intensidad mayor, por lo tanto, no llegamos a los 400 voltios. Nos quedamos en 374, o 375. Para las mediciones que tuviéramos que realizar, entre 380 y 400 voltios, no serviría perfectamente, pero bueno, que veáis que, con tres transformadores, podemos conseguir lo mismo, con una pérdida ligeramente mayor, dependiendo de la intensidad, que tengan los trafos. Otra idea que salía en los comentarios del vídeo anterior, era que colocando un transformador de entrada de, 24 voltios, y un único transformador de salida, de 12 voltios, es decir, metemos 230, sacamos 24, y esos 24 lo aplicamos a la toma de 12 voltios, del transformador de salida. Teóricamente, tocaríamos sacar los 400 voltios, ya que estaríamos duplicando, la alimentación del segundo trafo. En la realidad, no funciona. La realidad es lo que pasa, que los 24 voltios, son demasiado elevados, para alimentar un bobinado de 12 voltios, por lo tanto, el segundo transformador, se quema. Acaba echando humo, como me pasó con uno de estos, que al cabo de un rato, se empezó a recalentar, el bobinado, secundario, que sería este, se recalentaba, echaba humo, por lo tanto, no es viable, con dos transformadores, sacando 24 y metiendo, a la toma de 12, el poder sacar, los 400 voltios. Queda demostrado, que la mejor opción de todas, si tenemos transformadores pequeños, es utilizar, los cuatro transformadores, como teníamos inicialmente. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad, si necesitáis 400 voltios, y lo más importante, que hayamos aprendido todos. Un saludo para todos.